Música Nos encontramos en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos partido fase 2 o cuarto de final de la etapa departamental entre las escuadras de local Camisetas Azules independiente de Lima de Carabahío frente a su similar de San Antonio de Guaruchirí conjunto rayado rojo con blanco short rojo Lóvera va a ser efectivo, tiro libre a favor del independiente Lobalto quiere ganar la torre falta, dice el árbitro Somos de por vida TV apoyando el deporte general rápidamente recupera el balón el conjunto de Carabahío pelota encortada para ver en candelas internas busca el penal, buscó el penal el árbitro está cerca, no lo... no le dio importancia en la torre le quitan el balón limpiamente va saliendo San Antonio el equipo de Guaruchirano no ha venido a esconderse atrás se quiere proponer un tiro que pegó en el travesaño en el parante superior que casi sorprende al portero de Independiente va Edson afuera hay una pelota parada a favor de Independiente San Felipe, camisetas azules Lóvera mete el centro córner, dice el árbitro Otra de Lovera cerca está Canela cerradito logra salir ahí San Antonio recupera el conjunto de Carabahío Espinosa buscando García otra vez García la torre abriendo para Lovera Lovera mira a la izquierda a la derecha se apoya con su compañero para la foto está voladita el portero gol, 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 gol gol de Independiente San Felipe una buena triangulación viene de atrás combinando entre Dávila con la torre García bajando ahí la torre para Canela sigue Canela un mar de piernas Guaro Chirí lo van a sacar el balón pero nuevamente el número 20 García para el San Felipe Garazona calma dice el back central Tomás Medrano San Felipe apostando las pelotas largas lo agarra los defensas y luego balones largos buscando que pivotee la torre y ahí cerca tiene a Canela tiene a Dávila tiene a los otros elementos que van llegando atrás Edson Espinosa abriendo para Canela Lovera Lovera también está un poquito más retrasado para lanzar las bolas Salió Guarachiri se da el número 22 se barre bien Lovera para recuperar el balón nuevamente genera ataque del sector izquierdo no hay nada dice el árbitro somos de por vida TVA apoyando el deporte en general Canela ahí está el área chica intenta hacer su guía cabluras se molesta la torre San Antonio de Guarachiri viene perdiendo 1-0 aquí su visita en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos intenta generar ataque mayormente las jugadas de peligro la generaron con remate de larga distancia falta pelota pelota parada conjunto rayado de San Antonio casi casi sorprende ahí está la zona Pigma atajando ahí la pelota del capitán de San Antonio el número 8 abre para Espinosa va subiendo Espinosa Alvarado se equivoca en el pase nuevamente lo recupera conjunto guardo Chirino muy exigido en pase para que pueda ingresar a velocidad somos de por Riga TV apoyando del deporte general Alvarado la pelota pasa por el capitán Alvarado y por un momento se equivoca en el pase recupera Independiente Alvarado bueno triángulo se ve el conjunto rayado desde el ojo García se recompone va o bando Lobera ya le meto la cabeza tres pases tres dedos Tanela posición adelantada viene el gol de larga distancia de Alvarado lo sorprendió al portero tiro cruzado remate remate en larga distancia con el empate uno a uno casi finalizando esta primera fracción que cayó como un baldazo de agua la gente de Independiente el eje del equipo el eje del equipo de San Antonio de San Antonio Alvarado el capitán número 8 otro remate de larga distancia Espinoza abriendo para Canela Canela intenta buscar el penal está buscando el penal hace rato en vez de soltar la bola a la torre que está que René se ubica en el centro del área pero nadie le pasa el balón va de salida Guaro Chirí se equivoca nuevamente Chávez recupera el balón García lo era Chávez pero es conejito vaya 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 quedrano gol 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 de Canela centro de Espinoza y gol por el segundo independiente de San Felipe 2 abriendo el campo como lo hace así eso de Espinoza y pone el centro para que pueda ingresar desde atrás de San Felipe y no está tanto buscando el penal somos Deporvía TV apoyando el deporte general quisieron hacer una jugada elaborada todos pensaban que el hoguera iba a rematar directo al arco pero abrió hacia el ingreso de la torre que quiso sombrearla o pivotearla para su otro compañero y no le salió la jugada se inició ya el segundo periodo 2 a 1 va ganando independiente de San Felipe camisetas azules short negro de jugando de local en la universidad de San Marcos azul similar de San Antonio de Guaruchiri somos Deporvía TV apoyando el deporte general Guaruchiri ha salido con otra actitud ha tenido dos oportunidades y ahora se viene la respuesta a través del siempre peligroso Breyan Canela combinando espacio ahí Dávila con la torre sigue Dávila mete el centro falta ahí dice el árbitro se cobró penal ante la falta contrabando tarjeta María para el número 5 vamos a ver quién va a patear agarra la pelota Dávila agarra la pelota la torre tarjeta María para el número 15 Lovera por levantar la voz está muy molesto ahí lo verá somos Deporvía TV apoyando el deporte general 2 a 1 va ganando el conjunto de Caraballo de Lima el arquero de baja estatura media su hinchada tiene una responsabilidad importante ahí está Dávila viene lo tapó el arquero lo tapó hay un tiro de esquina Lovera el Ovalto buena intervención del portero Tito ante el cabezazo de la flecha viene otra vez la pelota cruzada hacia nuevamente Dávila posición adelantada hacia Leimán el marcador sigue 2 a 1 se viene bajando bien aplicaditos en la marca y de buen pie la gente de San Antonio ha estado generando ataques para buscar el empate pero ya hasta el área grande no están rematando de larga distancia como lo hicieron en el primer tiempo ha estado más tranquilo la gente de San Antonio luego del penal tapado por Rodríguez a la flecha Dávila somos de por vía también apoyando el aeropuerto general ha habido cambios en el conjunto de Guarachirí se fueron dos ingresaron dos el 19 y el 25 ingresaron mientras que en el conjunto viene Canela en el conjunto Independiente ha salido la torre y ha ingresado Molina muchos dicen con los jugadores que están ingresando a Independiente parece Laure de Carabajío porque casi todos estos jugadores pertenecían al Laure Sur como siempre Lobera el dueño la pelota para seguir Independiente primero va la flecha gol 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 de Dávila vino de atrás a atacar el balón y cabeceó teniendo por complicidad al portero de San Antonio que esta vez en este tipo de pelotas sufre 3 para Independiente Carabajío conjunto azul 1 para San Antonio de Guarachirí tiro de esquina a favor de Independiente Lobera dueño de las pelotas paradas va a efectuar este tiro de esquina ya están ahí García Dávila Molina García ahí y con lo justo el porterito Rodríguez al córner abierto ahora otro córner se va se va se va Antonio hay un jugador caído hay un jugador caído al cuarto ya le han dicho vamos a ir ahorita estamos ahí le reclama San Antonio ante tanto reclamo va recién el árbitro al parecer es una falta que ha cometido Lobera va a sacar la roja roja lo era roja con la expulsión con la expulsión de Lobera San Antonio seguido con todo en busca del descuento al campo de Independiente San Felipe somos de por vida te vio por el deporte general recuperó el balón ahora pelotas largas para la corrida de Canela viene la marca rapidísimo de la gente de Guarochiri ya estaba ingresando al área grande de córner García afuera sigue ganando 3 a 1 Independiente San Felipe con camisetas azules expulsión de Lobera ha hecho cambio Independiente ha ingresado el número 11 Johan Moscoso y también con la 25 Chávez somos de por vida te vio apoyando el deporte general estamos en el estadio de la Universidad San Marcos continúan las incidencias una buena cantidad de público ha venido al estadio viene Moscoso sigue Moscoso la cabeza pintada a Johan en los tramos finales falta mejorar al conjunto de San Antonio porque a veces las bolas no llegan bien para que los delanteros puedan ingresar y generar el tanto del descuento al parecer se prepara también otro cambio ahí el conjunto rayado rojo y blanco 3 a 1 va ganando Independiente San Felipe con camisetas azules similar conjunto rayado rojo y blanco de San Antonio de Guaro de Chirí siendo una de las figuras destacadas el portero de Guaro de Chirí Rodríguez que aparte de tapar el penal tuvo muy buenas intervenciones y acabó el partido 3 a 1